Háblame de las características de la guitarra. Bueno, antes de darte las características de la guitarra te voy a decir que hay varios tipos de guitarras. Hay guitarras de doce cuerdas, que son las guitarras que usan más que nada para las grabaciones de música clásica, renacentista. Esta es la guitarra de seis cuerdas como esta, y acabo de descubrir que también hay una guitarra de siete cuerdas. Todavía no sé cuál es la razón de la séptima cuerdas, y cuál es la afinación que ella lleva, o sea, cuál es su nota. De la guitarra convencional como esta que tengo yo en mis manos, que es una guitarra española, también es más o menos similar a lo que estamos hablando del cuatro. La calidad del luthier, la calidad de su madera, la composición como está concebida en elementos, su alma, la calidad de los trastes, de las clavías de los trastes, y por supuesto el ejecutante. Esto tiene muchos factores. La guitarra también depende, para su afinación, que es de la calidad que el luthier haga su puente, haga sus tensiones para sus medievos. Eso tiene una medida muy específica. La guitarra es un elemento como una nave espacial. Tiene demasiados correcos eco y secreticos. Esta es la tapa principal, uno la hacen de pino. Esta es una guitarra madera, lo que tiene historia. Esta es una guitarra fracturada. Aquí se ve. Es una guitarra que tiene un hueco por aquí, de un hueco que yo le di en algún lado y le traspasó la madera. Pero fíjate, esta guitarra, dentro de mi colección que tengo aquí, está considerada de la mejor sonoridad. Y yo se la llevé al maestro Ramón Blanco para que me lea. Me hiciera una reparación aquí. Y le dije, mira, si yo te la abro, yo te levanto la tapa y te la agrego perfecta como nueva, pero la calidad del sonido no va a ser mía. Entonces la guitarra se quedó así. Eso no me moleste. La guitarra no se ha levantado el puente ni se ha bombado la tapa. Y sí, de su altura perfecta. La guitarra que suena muy bien. El que toca el 4, toca la guitarra también como si toca el 4. En el caso tuyo, que tú eres un virtuoso del 4, en el caso de la guitarra también lo dominas también como un 4. Bueno, no es que lo domino tan bien, pero tiene la, tiene la, lo que tiene son dos diferentes posiciones y los mismos tumes. El do es do, y el re es re, y el la es la es sol, sol, sí es sí, ni es mío. A nivel de escala. En la guitarra sucede lo mismo. Lo que pasa es que la guitarra tiene una composición, considero yo, un solo, dentro de su, no sé, de su, no sé, de su, de su, de su acordaje. Que son seis cuerdas. Y por supuesto que como hablamos anteriormente, el 4 no tiene estas dos cuerdas. Que son los bajos, que son el la y el mi. El si, perdón. Entonces que pasa, cuando tu marcas un do en el cuatro, que es el ritmo de los tonos normales o un re, en la guitarra es un sol, la posición, en la guitarra el do, viene siendo casi la posición igualita a la del cuatro, pero el la del cuatro, es el re de la guitarra. ¿Y en la guitarra no cabe entonces el cambur pintón? No, fíjate la afinación que yo tengo en mis cuatro, es la la que usaba machufla y reina, que son estas. Entonces si tu haces esto, y marcas el octavo arriba, te da cambur pintón, pero aquí te da cambur pintón una octava. Que es esta misma octava que tengo ahorita aquí. Gracias. Gracias.